Yo ya vine antes a ver la obra, la hemos programado, pero yo le aseguro que esta vez, en esta visita, yo personalmente he tomado dimensión y envergadura, he tomado la envergadura de la obra. Es algo fantástico realmente, útil y fantástico. Esta es una obra, me decía Aparicio, de los Alpes, suizo, una obra fantástica realmente. Imagínense, vamos a unir las padercitas, o sea, hasta donde tenemos ruta perfecta, que venimos en doble mano, que salimos de la terminal y estamos en dos minutos acá las padercitas. Bueno, ese mismo tipo de ruta, cruzamos el cerro y nos vamos hasta el túnel. Ahí quedan más o menos cuatro kilómetros, pero de esos cuatro kilómetros tenemos dos túneles. Un túnel de 600 metros que va en curva, pero van por el centro de la montaña, y otro túnel de mil metros. También, ya al ser un túnel tan grande, de mil metros, por el centro de la montaña, tienen obligación de hacer una vía de escape. Así que hacen una vía de escape, otro túnel, para llegar a la orilla, que sale más o menos en el sindicato de comercio sale. Son 190 metros como vía de escape. Así que acá se van a hacer paredones. Por ejemplo, donde estamos parados nosotros, acá se va a hacer un paredón de ocho metros, en donde se va a rellenar todo esto, y ahí va a ser el ataque al túnel. Ahí empieza el túnel de 600 metros. Es una obra de otro mundo, es una obra de ingeniería tremenda que hacemos. Esta obra la hemos planeado hace muchísimo tiempo, y bueno, ahora tenemos la suerte que se está ejecutando. Está ejecutándose. Esta obra, por ejemplo, van a estar desde la terminal al dique en cinco minutos, pero yendo despacio, en cinco minutos. A San Agasta en diez minutos. A Pampa la Viuda van a estar en veinticinco minutos. A Chilecito van a estar en cuarenta, cuarenta y cinco minutos. Es fantástico, es unir la zona más rica, la zona más linda que tiene la provincia de La Rioja. También unimos a la gente, porque el 70% de la población está en la ciudad de La Rioja y la ciudad de Chilecito. Pasando por toda esta zona que es la quebrada, que es tan linda. Pasando por el dique, que también lo estamos arreglando, que va a quedar fabuloso. Pasando por San Agasta, que a París lo está dejando bellísimo. Y llegando a la Pampa la Viuda, que prácticamente hacemos un pueblo nuevo en Pampa la Viuda. Este camino también va a beneficiar. Y luego pasa a Chilecito. Pero si no les gusta, se van hasta Huaco y después siguen a Imogasta, siguen a la costa, a todos los pueblos de la costa, haciendo un circuito bajando por el parque eólico. Así que estas obras son realmente hermosas, hacen a la infraestructura turística productiva que necesita la ciudad. Son las obras que van a llamar a los turistas, que van a llamar a las inversiones. Junto con las líneas eléctricas, estas son las obras más importantes.